México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo con 68 lenguas indígenas. El náhuatl es la lengua con mayor número de hablantes en el país, con cerca de millón y medio de personas distribuidas en los estados del centro del país. Dada la importancia de esta lengua, existe un programa en línea que permite consultar traducciones simultáneas de español a náhuatl. Asholotl cuenta con más de 30 documentos de diferentes épocas y temáticas. Asholotl nace de la inquietud de las personas que estamos en la investigación y desarrollo de tecnologías de lenguaje, de enfocarnos en hacer tecnología para las lenguas que se hablan en México. México tiene una gran diversidad lingüística y generalmente la tecnología se enfoca solo en un conjunto reducido de lenguas del mundo, corpus paralelo consultable en línea. Un corpus paralelo es un conjunto grande de traducciones. Para darnos una idea, lo que permite hacer Asholotl es realizar búsquedas en una lengua, pensemos en el español, y obtener todas las fuentes que contienen la palabra o frase que buscamos y la traducción asociada. Esto es útil para encontrar traducciones, saber en qué contexto y en qué fuente se utiliza una traducción. La propuesta a futuro es que este proyecto pueda expandirse a otras lenguas indígenas como el otomí y el mixteco. A la gente que quiera contribuir al proyecto de Fronteras de la Ciencia a expandir Asholotl a las otras lenguas, ahí hay una invitación abierta para que los lingüistas se incorporen. Y por otro lado, por supuesto, está la invitación, y esto siempre lo hemos mantenido, al público en general, que tengan curiosidad, a los traductores, a los estudiantes de las lenguas indígenas, que utilicen Asholotl porque es una gran herramienta. Asholotl es el resultado del trabajo interdisciplinario entre lingüistas e ingenieros interesados y dedicados a la conservación y difusión de las lenguas indígenas. Para TV UNAM, con información de Ángel Contreras.